¡Que empiece la fiesta! Ya no me acuerdo lo que es caminar Me acostumbras, te hace tiempo a flotar Por más que estiro, mis pies más y más No llego al piso No sé qué es tu voz Me hace burlar la idea de dar Y me convierte en un globo de gas Quiero el hechizo de tu amor Bailar en el aire con el sol Y que con mágicas palabras se borre el recorso Quiero el hechizo de tu amor Bailar en el aire con el sol Y que con mágicas palabras se borre el recorso No tengo forma, estatura o color Que se mantenga Cuando te veo me vuelvo gordo Azul de crucia, violento marrón Rozo tu piel Y me reduzco a tamaño de un dron Parece algo de ciencia ficción Y que con mágicas palabras se borre el recorso Quiero el hechizo de tu amor Bailar en el aire con el sol Y que con mágicas palabras se borre el recorso Quiero el hechizo de tu amor Bailar en el aire con el sol Y que con mágicas palabras se borre el recorso Quiero el hechizo de tu amor Bailar en el aire con el sol Y que con mágicas palabras se borre el recorso Y que con mágicas palabras se borre el recorso Quiero el hechizo de tu amor